La Iglesia de Jesucristo 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 Es que es que es La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete! 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 Música Parece que sí Y llegué Otra vez Otra vez La muerte Y tengo una tristeza por dentro Que me mata, que me mata Escucha mi hermano ¿Por qué te voy a contar? Ya andaba perdido anoche Y aún no te lo vi a ustedes Así que en la secar de la soja que me llevé Era mi mujer Le bajaba testiguita Y yo en pereza del tonto En su casa dormí Era mi mujer Le bajaba testiguita Y yo en pereza del tonto En su casa los tiritas Se me puso a la grifera Y me dijo así Ajá, muá Así que quería contar 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 Está bien Pero sigo Así que quería contar Ajá, muá Eso me mató Y los malvados no Hay que tu barata y yo subiendo, pues vamos a la par Y el que va a ganar con ella, dos veleros y yo Otelero, lo hace un buen, Leon La vida no sé, la vida no sé La vida no sé, la vida no sé La vida no sé, la vida no sé Un, 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 un ¿Qué bien? ¡Ajá! ¡Juan! ¡Juan! Yo soy Juan Yo soy Pedro Yo soy Friato Que nos suena la mandagosa El pueblo quiere el pueblo Que nos suena la mandagosa Que nos suena la mandagosa Que nos suena la mandagosa ¡Vamos! 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 Y como el pueblo se compase La banda de Bogotá ¡Losísimos! 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 La Marvada mujer Ella siempre es chica La Marvada mujer Ella siempre es chica La Marvada mujer Ella siempre es chica ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, que bueno! ¡Otra vez, compadretero! ¡Eso que mando! Ella me dice de mí no, pues yo quiero más de moda Ella me dice de mí no, pues yo quiero más de moda Pero antes de que salme entiendo que regalamos yo Ella me dice de mí no, pues yo quiero más de moda Ella me dice de mí no, pues yo quiero más de moda Cuando yo leo más de moda, se pone de abrazona Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, 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 voy Ya me quedo allí, me quedo aquí, ya me sirve, 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 sirve ¡Muchas gracias! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién hace viñeta? Una. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ok. ¿Ya ha mandado ahí? ¿Ya ha mandado? La música se paró aquí, pero en aquel lado siguió. Aquí la están hablando ahora. Aquí también. ¿Ya están hablando? Reyna, clear. ¡Coma, mamá! ¡Coma, mamá! ¡Thank you! ¡Coma, mamá! ¡Juri, Juri, come! ¡Juri! ¡Juri, Juri, come, miss! ¡Juri, come! ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Quieres un poco de cake? ¿Quieres un poco de cake? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cucaracha? ¿Cucaracha? ¿Uno más grande? ¿Una más grande? ¿No? Coba! Coba! A large cook is left to go, please. No! Maybe tomorrow. Yes, please, boys. Thank you. Porque, salía muy chiquito. ¿Por qué? Ponte a la la y un gas. No, 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 no. No, 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 no. La música está en el otro lado La música está en el otro lado